22% de los muertos por coronavirus en Venezuela son médicos. Brasil, Estados Unidos y Perú superan por decenas de miles las 452 muertes por COVID-19 que había hasta el viernes pasado según cifras oficiales en el país. Pero esos países tienen una tasa de mortalidad del personal médico por debajo del 0,5%, mientras que en Venezuela supera ya el 30%. Tras tres años de estar bajo la figura de huésped en la Embajada de Chile, en Caracas, el parlamentario Freddy Guevara ha abandonado la sede diplomática que lo acogió y ha vuelto a las calles. Aunque nunca entró a la cárcel, a Guevara se le allanó su inmunidad parlamentaria por estar involucrado, según el gobierno de Nicolás Maduro, en actos terroristas. Ahora sale con el respaldo de estar en la lista de las 110 personas que recibieron un indulto firmado por Maduro a finales de agosto. Yo acabo de salir de la Embajada y por supuesto que tengo que ponerme en día con muchas cosas, a pesar de que uno se conecta por el celular y hablamos por el Zoom, etcétera, estoy en contacto permanente. Hay todavía cosas que tengo que terminar de discutir y yo soy un militante de esta lucha, soy muy disciplinado y todavía muchas de esas decisiones no se han tomado y no soy el vocero indicado para ello. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión y más de 260 millones sufren de trastornos de ansiedad, según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Buscar ayuda es a veces algo complicado, pero esta semana Instagram ha puesto a disposición de sus usuarios una herramienta que puede ayudar en estos casos. Para buscar ayuda hay que escribir en el buscador de la aplicación hashtag ansiedad o hashtag depresión. La red social nos muestra una ventana emergente con el mensaje ¿Podemos ayudarte? Si eliges esta tercera opción, Instagram te ofrece la posibilidad de comunicarte con un amigo, de leer consejos que han servido a otros usuarios o incluso de ponerte en contacto con un voluntario de una organización de ayuda. Si quieres saber más sobre estas u otras noticias, visita El Estímulo.